Esta es una producción de Grupo Fórmula. Yo fui víctima de un hackeo a WhatsApp. Fue el viernes pasado, ¿verdad, Francine? Me llegó una llamada y estábamos acabando el corte comercial y contesto, me dicen, estábamos hablando de una empresa de paquetería, tenemos un paquete para usted, y curiosamente yo estaba esperando un paquete ese día. Entonces, sí, ¿en qué le ayudo? Y allá del otro lado le vi y le digo, Francine, ya vas, ya vas, ya saben cómo se pone Francine, ya vas, tienes que ir al aire, yo sí, ya voy, espérate. Y Francine con su cara de demencia total me contagió realmente. Sí, todo es culpa de Francine. Sí, es culpa de Francine. Fue culpa de Francine. Fue culpa de Francine. Mira, mira, ve la cara de culpable. Fue culpa de Francine. Entonces, deme el número del código que le acabamos de mandar. Te doy el número, claro, me agarraron. Y capam, me agarraron. Y estuve varios días sin WhatsApp. Ahora estoy migrando a Telegram. Tantas recomendaciones que dan, Eduardo. Tantas recomendaciones que das y mira. ¿De qué? Pues te agarraron en el minuto. Sí, caray. Es culpa de Francine. Ah, bueno, el hecho es de que ayer me habló un amigo y me dice, oye, te estoy hablando porque me hackearon mi WhatsApp. Le dije, ah, qué. Y en la tarde me habló otro amigo, oye, si te piden dinero, no soy yo, me hackearon el WhatsApp. Y la cantidad de hackeos, evidentemente hay un problema de seguridad. Pero ahorita ya es como una epidemia. Pero hay una epidemia, sí. Y hay bandas organizadas, porque sabes que no son los mismos. En el caso mío, le pedían a mis cuates 86 mil pesos. En el caso de mi amigo, pedían 3 mil. Le dije, oh, tú. No, yo creo que a mí me conocen. No eres nadie, le dije. Cuando me escribieron a mí, de tu parte, a mí me pidieron menos. Y depositaste, ¿no? Y no deposité. No. ¿Quién sabe qué pasó? Yo inmediatamente le hablé a Francine. Le dije, oye, Francine, parece que pasó esto con el bueno. Me dijo, sí, efectivamente. Sí, yo le hice cometer ese error. Eso te dijo. Él está feliz. Vean. Carlos Olivares es especialista en ciberseguridad personal. Yo hablé con él cuando me hackearon. Me dio muy buenos consejos y me deshaqueé. Y nos acompaña esta tarde por Zoom. Carlos, buenas tardes. Qué gusto verte. ¿Qué tal, Eduardo? Muchas gracias por invitarme a tu programa. Un saludo a tu auditorio también. Además, tú das cursos de ciberseguridad personal, que hay que hablar sobre esos, porque creo que todos necesitamos un curso. Yo el primero, porque caí. Por culpa de mi productora, caí. ¿Por qué estamos viendo tantos hackeos del WhatsApp? Mira, en realidad esto ha sucedido desde hace muchos años. Ahorita, como bien lo mencionan, ha habido un aumento porque se ha vuelto muy popular el uso de este mensajero, pero no es el único lugar. A través de Facebook también, Instagram también. Y más bien el tema es cómo se ha popularizado este tipo de herramientas. Y han ido tan rápido, las hemos adoptado tan rápido, que no ha dado tiempo justamente de tener una precaución justamente para empezar a aprender a cuidarnos en este medio. Yo siempre, yo me jactaba que durante todos los años que ha existido WhatsApp nunca me habían hackeado. Ya no lo puedo presumir. Todos podemos caer, estoy viendo. Si cae yo, puede caer cualquiera, porque yo siempre he sido muy cuidadoso. Yo tengo VPNs, yo trato de proteger mucho mi información, tengo doble paso para confirmar todo, etcétera, etcétera. ¿Qué debe pensar la gente en primer lugar para protegerse de estos ataques digitales, cibernéticos? Todos estos tipos de ataques cibernéticos tienen un patrón muy particular y vas a coincidir conmigo. Tienen un sentido de urgencia. Tiene que ser ahorita rápido. Número dos, nosotros como usuarios no confirmamos vía telefónica. La persona que te está pidiendo dinero, a mí también me han pedido dinero y eventualmente llamo para ver si es cierto o si no es cierto. A veces resulta que sí es cierto y piden un monto y bueno, uno ya sabe si presta o no, pero todo mundo nos agarran en el préstamo inmediato, en el momento instantáneo. Tiene que ser ahorita. Y ese sentido de urgencia es justamente un síntoma que hay que ver como patrón en todo esto. Entonces, ¿qué tenemos que pedir? Sospechar, apenas hay una urgencia. En esto de volada que me prestes, sospecha lo peor. Incluso también el famoso persona que está entregando un servicio de paquetería que te habla y te dice estoy aquí, dame tu código y usualmente estamos manejando códigos para verificar que uno es el que va a recoger el paquete o a uno le van a entregar el paquete y tiene que dar códigos. Pero aquí es donde brinca el mensaje de WhatsApp. Tenemos que pensar y sobre todo observar que ahí dice WhatsApp no compartir este número con nadie. Si están pidiendo de mensajería, de cualquier mensajería, un código, pues ahí justamente hay que observar que no es ese código. Entonces, más bien ignorar. Y por eso menciono, ha habido demasiada tecnología, muy rápido para las personas. La hemos adoptado de forma ya tan natural que no hemos tenido la precaución de aprender a cómo cuidarnos justamente. Cierto, cierto. De una cosa, Carlos, por ahí dicen que es más seguro usar Telegram. ¿Es cierto o es pura ciencia ficción que Telegram es menos inseguro que WhatsApp? En realidad, podría ser igual. O sea, si uno entrega la clave de acceso, pues ahí es lo mismo. Sucede que Telegram es tal vez menos masivo. Y WhatsApp lo tiene muchísimas personas. Prácticamente cada quien con un celular, así sea comprado en la tienda del esquina o en un metro, tiene instalado WhatsApp. Entonces, es más popular. Los otros no es que sean... En realidad, y qué buena tu pregunta, porque WhatsApp no es inseguro por sí mismo. El que comete un error, una falta, es el usuario. Y ahí es donde se aprovecha la mayoría de los ciberdelincuentes en la confianza que hay entre... Pues me está escribiendo un mensaje Eduardo, pues sí le voy a prestar un dinero. Pero en realidad, aquí lo que sucede es que no estamos teniendo la... Bueno, la masividad que mencionas. WhatsApp es mucho más masivo. Telegram es mucho menos. Entonces, sí podemos considerar que es un poco más seguro Telegram, pero no por eso uno como usuario debe de descuidar sus contraseñas. Correcto. A ver, pero a mí no me pidieron ninguna contraseña que yo me acuerde. Me dijeron, a ver, deme este código de seis números. Se los di. Ninguno era un número que yo haya manejado nunca antes. Entonces, no entiendo cómo me pudieron hackear. Porque ese número que te estaban pidiendo es el número que le permitió a los ciberdelincuentes tomar control de tu WhatsApp. Vamos a suponer que tú instales en un nuevo aparato telefónico, porque lo estás cambiando, porque vas a actualizarte de equipo, registras tu número telefónico, instalas WhatsApp, y en ese momento llega un código, un código único de una sola vez. Ese no es como tal una contraseña, es un código que permite activar el WhatsApp en un nuevo dispositivo. Y tú les diste el acceso a ese... O sea, que ellos estaban... Dándoles el código. A ver, si no me equivoco. Ellos estaban en un teléfono, de alguna manera, emulando mi número telefónico. Exactamente. Y dando de alta el WhatsApp desde mi número telefónico, que ya será otra tecnología la que identificó ese número como si fuera el mío. Me hablan a mí, me piden el código que a ellos les está pidiendo WhatsApp. Sí, en realidad, si tú instalas en un teléfono nuevecito e instalas WhatsApp, puedes decir, yo posee el número de Eduardo o el de Carlos o el que sea. Hay que verificarlo, porque WhatsApp verifica y va a decir WhatsApp, a ver, quiero ver si tú eres tú verdaderamente. Y ahí es donde te mandan ese mensaje único, Eduardo. Y ahí es donde tú se los diste. Entonces, literalmente les diste la llave para acceder. ¿Sí les queda claro? Sí. Sí, en realidad, lo que te demuestra es que aprovechan la falla humana. No es un problema de sistema. Es un engaño. Es un engaño. Es una falla. Tú estás distraído, estás haciendo otra cosa. Y lo que quieres es, esto es muy interesante, Eduardo, como consumidor, quieres resolver un problema. No está llegando un paquete. No quieres, tal vez, importunar al que te lo está llevando o que tú tengas la incomodidad y que no llegue tarde. Y dices, lo quiero resolver. Entonces, algo que inició como sea... No, y sobre todo hay una cosa importante aquí, la probabilidad de que tú estés recibiendo un paquete... Es muy alta. Es muy alta. Entonces, lo que está diciendo el experto es que, en realidad, ellos... Carlos Olivares. Sí, Carlos Olivares, que ellos metieron tu número. Les pide un código WhatsApp, pero te lo manda a ti WhatsApp, porque tú eres el... Pero yo nunca recibo ese código WhatsApp. Pero es el código que tú les diste. Ah, claro. Bueno, ya, soy un idiota. Lo reconozco. Te lo mandó a ti WhatsApp y tú se los diste y ellos lo metieron y WhatsApp dice, ah, entonces sí es auténtico, ¿no? Así es. Así es, Carlos. Es tal cual. Así sucede. No, ve a la cámara. Digo... Parece que empezó hoy. Ajá. El que resulta vulnerado, digamos, es la persona. No tanto WhatsApp, no tanto Facebook, no tanto los bancos, sino uno como persona que se confía y entrega las claves donde no debe de ser. Número dos, tú me recomendaste tener dos pasos para todos los programas o todas las aplicaciones que abro, ¿correcto? Es correcto. Esa es la mejor forma de protegernos hoy en día, porque tener una segunda llave o segundo factor de autenticación, como se le llama, o doble paso, o doble autenticación, justamente nos envía a nuestro celular, a nuestro correo, una segunda llave, una autorización de un uso único. Y esto es lo importante mencionar también. Nuestro número telefónico se vuelve el eje central, el eje troncal de nuestra vida digital, porque ahí es donde te van a mandar los mensajes para recuperar tu número en caso de que lo pierdas, tu WhatsApp en caso de que lo pierdas, o tu Telegram o algún correo. Entonces, quiero hacer aquí una mención especial a que el número telefónico, nuestro número celular, debemos asegurarnos en la compañía telefónica en la que estamos que podemos recuperarlo. Bien. Porque recuperando el número telefónico, puedes volver a tener acceso a todo. Claro. Carlos, te espero pronto aquí en el estudio. ¿Te parece bien para que le dediquemos más tiempo al tema? Encantado, por supuesto. Y para que nos hables de los cursos que estás dando sobre ciberseguridad personal. ¿Sale? Es correcto. Muchas gracias por el espacio. Gracias a todos. Oye, Carlos Olivares, bueno, ya hay que aprender. Sí. Te juro, te juro que, bueno, te juro que voy a tratar de que no me la hagan otra vez. Porque de repente otro día te agarran mareado y... Oye, Eduardo, pero te voy a decir algo. También los usuarios tienen que ver que cuando te llega el mensaje arriba, WhatsApp dice, se cambió el certificado de seguridad con Eduardo. No pude verlo. No, 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 no tú. Francín me estaba dándolo. No, no, tú. Cuando yo recibí el mensaje... Vamos a los mensajes. Mensajes, mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx